Ay, 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 itala Ven y quédate conmigo, dame el corazón Vida mía soy, muriendo lento en mi prisión Anda, dime lo que sientes, quédate a repudor Y déjate sufrir, escapa con mi amor Después te llevaré hasta donde quieras Sin temor y sin fronteras, hasta donde sores Contigo soy capaz de enloquecer No me importa lo que vengas, porque ya sé a donde voy Soy tu gitano, tu periclino, la única llave es tu destino El que recuerda más que su vida, soy tu reacción Soy tu gitano, tu compañera, la que te sigue La que te espera, voy a quererte, aunque me arranque el corazón Y aunque nos fueste la vida, y aunque muera lo que muera Esta guerra ha ganado hoy nuestro amor Yo nací para tus ojos, para nadie más Siempre voy a estar en tu camino Amate mi alma, corazón de tempestad Dime por ratón Después te llevaré hasta donde quieras Sin temor y sin fronteras Hasta donde sores Contigo soy capaz de enloquecer No me importa lo que vengas, porque ya sé a donde voy Soy tu gitano, tu periclino, la única llave es tu destino El que recuerda más que su vida, soy tu reacción Soy tu gitano, tu compañera, la que te sigue, la que te espera Voy a quererte, aunque me arranque el corazón Y aunque nos fueste la vida, y aunque muera lo que muera Esta guerra ha ganado hoy nuestro amor Y aunque nos fueste la vida, y aunque muera lo que muera Esta guerra ha ganado hoy nuestro amor Nos fueste la vida, y aunque muera lo que muera